Hola amigos de Minispa on board, hoy es domingo en Calatayuch, se han disfrutado las carreras. Las cosas han ido un poco retorcidas en la segunda manga, pero bueno, la primera manga hemos conseguido TMA en segunda posición, bastante bien, me encontraba bien en la segunda, ha sido una pena la caída que he tenido en la segunda vuelta. Y bueno, ha tocado remontar, hemos podido remontar hasta la cuarta posición, hemos podido ganar las mangas, hay que decir el global. Y bueno, contento, pero bueno, con el sabor un poco agar y dulce, porque he visto que Iker está muy fuerte. Desearle ánimos, porque ha sido una pena que en la primera manga tuviera un problema mecánico y creo que probablemente se hubiera merecido ganar él. Y bueno, agradecer el equipo, ACATEM España, porque ha hecho una labor, como siempre, perfecta. Y bueno, contento de seguir liderando el campeonato y vamos a seguir en esa línea. Saludos.